Nos vamos en vivo a Palacio de Gobierno y específicamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy ha habido una nueva sesión, pero se han firmado algunos acuerdos también. Ahí se encuentra el presidente Kuczynski y nos reporta Lisset Orna. Adelante, Lisset. TV Perú, Noticias Calab 7. Hay que precisar que tal como lo indican, efectivamente el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, va a ofrecer a esta hora de la tarde una conferencia de prensa donde dará a conocer las acciones efectuadas durante los 100 primeros días de gestión de gobierno. Hay que precisar que esta actividad que va a cumplir el mandatario se realiza tras culminar una nueva sesión del Consejo de Ministros aquí en la sede gubernamental. Acompañarán al jefe de Estado durante la presentación de este detallado informe, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, así como también en la parte derecha del comedor de Palacio de Gobierno, también se encuentran presentes legisladores de Peruanos por el Cambio y también todos los ministros de Estado que constituyen parte del gabinete ministerial. Hay que precisar que estas acciones fueron ejecutadas en cuatro ejes de trabajo, oportunidades e inversión social, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y justicia, así como empleo, formalización, reactivación económica y acercamiento del Estado al ciudadano. Vamos a escuchar parte de lo que va a añadir el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Muchas gracias por estar acá. Acabamos de terminar una sesión más del Consejo de Ministros y el presidente nos pidió a todos los ministros que hagamos un recuento de los logros más importantes en estos primeros 100 días. Han pasado casi 100 días, el día es exactamente el 5 de noviembre. Sin embargo, hoy queremos presentarles un resumen de los principales avances. Como ustedes saben, nuestro gobierno se ha comprometido con lo prometido. En un país moderno como el Perú, los gobiernos rinden cuentas a sus ciudadanos y esta es una rendición de cuentas. Las medidas que hoy presentamos son muchas y son importantes. Hoy solo vamos a presentar algunas de las principales medidas y hemos preparado un documento que es más o menos de 40 páginas que resume los principales logros en estos primeros 100 días. Este documento estará colgado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros para su difusión y entendimiento. Pero hay muchas más medidas que se han venido trabajando en estos casi 100 días en cada ministerio. Lo que presentamos hoy es solo alguna de esas medidas, es un resumen de lo avanzado. Pero el Presidente de la República le ha pedido a todos los ministros que rindan cuentas. Les hemos pedido a los ministros que cada uno de ellos haga una presentación en los próximos 10 días para contar sus avances. Cada ministro tiene que rendir cuenta de los avances que ha tenido en estos primeros 100 días. Nos hemos adelantado y este avance es al día 90. En lugar de hacer las cosas a última hora, las estamos haciendo antes de tiempo. Y nos quedan estos 10 días para la presentación sectorial de cada uno de los ministros. Ya empezamos. Sin embargo, sí somos conscientes de que la tarea pendiente para construir un país con oportunidades para todos es enorme. Y no se agota en 100 días. Necesitamos avanzar más rápido y estamos transitando en ese camino. Necesitamos, por ejemplo, avanzar más rápido en el fortalecimiento del oficial de diálogo y sostenibilidad. Si bien hemos tenido avances en simplificación administrativa, también queremos avanzar más rápido. Este es un reto pendiente que tiene el Estado peruano con sus ciudadanos. Tenemos las facultades legislativas y esperamos durante el mes de noviembre ya emitir los primeros decretos legislativos en simplificación administrativa, tanto en beneficio del ciudadano como de la empresa. En estos más de 90 días, también hemos encontrado problemas importantes y serias deficiencias en el Estado. Hemos encontrado proyectos con expectativas sobredimensionadas. Hemos encontrado también que el Estado no ha mejorado significativamente en su capacidad para brindar servicios, como lo muestra la situación en el sector salud. Y también hemos encontrado una serie de ofrecimientos incumplidos entre el Estado y las comunidades. Estos ofrecimientos incumplidos vienen dificultando la gestión de los conflictos sociales y en algunos casos contribuyendo a aumentar la desconfianza entre el Estado y las comunidades. Nos hemos enfrentado también a una realidad estructural y latente, la corrupción. Corrupción que enfrentamos frontalmente. Esta situación nos hace trabajar aún más duro, pero seguimos enfocados en brindar los mejores servicios al ciudadano. Y también nos motiva a esforzarnos cada día más. Hemos avanzado, pero falta mucho y seguiremos avanzando. Ese es nuestro compromiso. Ahora el Presidente de la República va a explicar algunas de las acciones más importantes logradas en estos primeros días de gobierno. Este es un gobierno que hace las cosas y las informa para el beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. A todos van a tener acceso. No sé si impreso, tú dijiste ahora por las redes. Estamos ahorrando papel. Pero si quieren que lo imprimamos, lo imprimiremos. Este es el resumen de las medidas. Yo he seleccionado de la gran lista que hay aquí, 23 cosas que las voy a leer y van a empezar a aparecer ahí. La primera, inversión y destrabe de 170 obras de agua y saneamiento que ya empezaron y que van a beneficiar a un millón de peruanos. O sea que estamos desde el primer momento enfatizando lo que dijimos en la campaña, que es agua y saneamiento. Dos, concurso de 13 mil plazas de directores y subdirectores de colegios, de secundaria para continuar con la reforma educativa. Aumento de sueldo de 7% a 65 mil profesores de secundaria. Esto es algo que ocurrió en los últimos tres meses. Tres destrabes. Uno, la red Vial 6, Chinchaica. Mañana estaremos por ahí. Destrabe de las obras de modernización del puerto de Pisco, San Martín. También estaremos ahí mañana. La autopista del Sol, Trujillo, Suyana, que estaba atracada y ya se reinició. Destrabe del inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Hoy se firma la adenda que es necesaria para que esta obra se empiece. La línea 2 del metro, que estaba avanzando a un ritmo de un kilómetro por año, o sea, hubiera tomado 36 años terminarla, está ahora a un ritmo de 6 kilómetros por año. Y ya hay cuatro estaciones que han sido liberadas los lugares para que se construyan. Y el inicio de la pavimentación de 7 mil kilómetros que hemos prometido para este gobierno. Cuatro, 2 mil 600 kilómetros ya están diseñados y en proceso de pavimentación. Cuatro, en el tema de la anemia y la desnutrición se ha hecho una asignación de 170 millones de soles para empezar más rápido este proceso tan importante. Cinco, la línea 100, que es para mujeres agredidas, se ha ampliado su capacidad y con eso atiende inmediatamente, como ustedes lo pueden comprobar. Yo lo traté en el Consejo de Ministros y funcionó. Claro que yo no tengo voz de mujer, pero hice que una secretaria llamara. Seis, realización de las cinco campañas que ya se hicieron a nivel multisectorial en el BRAEM, en los departamentos de Ayacucho, Junín, Cusco y Huancabelica. Hemos presentado siete, un proyecto de ley para la no prescripción de los delitos de corrupción y ya con los poderes delegados se implementó la ley de la muerte civil para los acusados y los sentenciados de corrupción, los sentenciados de corrupción. Ocho, la autonomía de la Procuraduría Pública del Estado, delegando la presidencia de la defensa jurídica del Estado a la doctora Julia Príncipe. Nueve, puesta en funcionamiento de la plataforma satelital, el famoso satélite, va a servir para, entre otras cosas, lograr la ubicación y el estado de todos nuestros restos arqueológicos para que tengamos un mapa de adónde están en todo el país. Hay restos arqueológicos por todos lados y muchos no han sido inventariados. Diez, aumento de la vacunación contra la fiebre amarilla, que estaba bastante ignorada, de 29 a 63 por ciento, y contra el virus del papiloma humano, de 10 por ciento al 55 por ciento, utilizando celulares para ver quién está y quién no está vacunado. 11, pago de bonos pendientes desde el año pasado a 40 mil trabajadores de salud, a un costo de 98 millones de soles. ¿Lo dice ahí? Sí. En la lucha contra el crimen organizado a la fecha, tenemos 627 requisitoriados de bandas y 297 ya han sido capturados y detenidos a través del programa de recompensas, llamado Que Ellos Se Cuiden. Tres, implementación del patrullaje integrado. Ya hay 934 vehículos de serenazgo que andan con policía, juntos, en siete ciudades del Perú, Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, entre otros. 14, este lunes los policías y militares recibirán el quinto tramo del aumento que ya fue aprobado. 15, en el MEF se ha organizado a través de una emisión de bonos en soles, la más grande de la historia, una reducción de la deuda futura del Estado con refinanciación en soles, ahorrando 100 millones de soles. Mucha gente ha dicho, pero ¿por qué emiten tanto? En realidad la deuda ha bajado, no ha subido. Se emitió, se pagó vieja deuda y el costo final de toda la operación es 100 millones de soles menos. 16, se ha reactivado el Consejo Nacional del Trabajo para que se tenga un diálogo fructífero con los trabajadores hacia la formalidad, la productividad y la garantía de sus derechos. 17, lanzamiento del programa Sierra Azul en Ayacucho, que es Sierra Azul, es la reforestación y forestación en las zonas altoandinas para atraer la lluvia y compensar la desglaciación que está ocurriendo en todo el mundo. 18, formalización de más de 2 mil pescadores, creación y funcionamiento de ocho centros de desarrollo empresarial en Lima, Cusco, Tacna, Junín, La Libertad, Hilo y San Martín y control de la pesca de arrastre dentro de las cinco millas. Es una ley que ya existe, pero que no se estaba implementando bien. 19, reactivación del diálogo político, económico y comercial con China y Asia-Pacífico. Y como ustedes saben, a partir del 17 empieza el APEC aquí, que nos dará una oportunidad de fortalecer esos vínculos. 20, como resultado del viaje a China, hemos facilitado el flujo de turistas chinos al Perú, eliminando la necesidad de visa a los ciudadanos chinos que ya tengan una visa de Schengen o de Estados Unidos. Asimismo, el día de ayer, 25 de octubre, se firmó un convenio con China Eastern, importante línea aérea con más de 600 aviones, para que el 21 de noviembre lleguen a Lima en el primer vuelo de carga para llevar agroexportaciones, incluyendo arándanos peruanos, a China. Y la esperanza es que el Perú sea un destino para los turistas chinos. Podríamos, en vez de 50 mil turistas que tenemos hoy de China, atraer hasta un millón de turistas, que sería un aumento de un tercio en el número de turistas. 21, reducción de tarifas eléctricas en zonas rurales, de 18 a 68% de reducción, dependiendo del lugar y del uso. 22, facilitación de la instalación de gas natural domiciliario con un bono a 10 años, o sea, se paga la instalación a 10 años plazo sin intereses. 23, simplificación de los sistemas de la SUNAT para beneficiar al ciudadano, eliminación de las copias del DNI para los trámites, RUC por teléfono y cambio en la bonificación de los trabajadores de la SUNAT para que no dependa de lo que recaudan, sino de cómo amplían la base de recaudación. Y dentro de este sistema de simplificación que abarca muchas cosas, tenemos, por ejemplo, aquí, esta mañana a las 12 y media, pedimos, sin tener que pasar por el Banco de la Nación, directamente por las redes, el récord del brevete de alguien. En este caso es mi chofer y aquí está su récord, se apretó el botón, salió todo y se encontró que no tiene sanciones y no tiene papeletas, qué bien, ¿no? Eso es lo que les quería contar y, naturalmente, estamos muy conscientes del tema de la corrupción que tuvimos aquí en Palacio, que había empezado mucho antes de que llegáramos al gobierno y que ha tenido el resultado de acelerar nuestra lucha contra la corrupción ya con el decreto de muerte civil que ya se ha dado y seguirá con más medidas. En las próximas semanas vamos a sacar en grupos las medidas que nacen de las facultades que nos otorgó el Congreso hace unas semanas y vamos a cumplir estrictamente lo que se acordó en esa ley y anunciaremos las medidas en grupos, las económicas, las de seguridad, las de anticorrupción, el tema del agua potable, que para mí es fundamental, y otros más. Eso va a ocurrir de aquí a la Navidad, o sea que vamos a tener mucho trabajo. Quiero decirles también que tenemos algunos viajes. El primero es el viernes y sábado a Cartagena, es la junta, el cónclave de la conferencia iberoamericana con el rey de España y los jefes de Estado de toda América. Y el siguiente viernes estaremos en Bolivia, en el gabinete binacional con Evo Morales y sus ministros y en la linda ciudad de Sucre. Y tenemos otros viajes aquí dentro del Perú, ya les mencioné el viaje a Pisco mañana, hay un viaje a Pucalpa y Purús, hay un viaje a Tumbes y Piura, y luego al final de noviembre habrá una visita de Estado a Chile después del APEC. Ahí me quedo, les agradezco mucho su presencia, sigamos trabajando juntos. Y muchas gracias, Premier, por su introducción. Gracias, Presidente. Solo para mencionarles, el Presidente ha mencionado 22 medidas que se han trabajado, 23 que se han trabajado en estos últimos días. En el documento que va a estar a disposición del público se resumen 120 medidas. Sin embargo, lo que se ha trabajado en estos primeros meses suman más de 300 medidas. Y esas 300 medidas se van a explicar en los siguientes días. El Presidente de la República ha instruido a sus ministros en los próximos 10 días, a través de conferencias de prensa, hagan la rendición de cada uno de los avances que se ha tenido en sus sectores y además los planes que vienen hacia adelante. Quiero agradecerles el esfuerzo a los ministros en la presentación de estas medidas. También agradecerles la presencia de los vicepresidentes y de la bancada de peruanos por el cambio en esta primera rendición de cuentas que se hace dentro del marco de ese país moderno que queremos todos los peruanos. Muchas gracias. Y le pediría a Ángela que te asegures que las 23 cosas aquí también estén colgadas en la red, porque de repente todos no quieren leer la lista larga, sino la abreviada. Muchas gracias.